Estos libros pertenecieron a la profesora Inés Azbir, profesora de letras, que ya no está aquí con nosotros, partió. Pero su hermana me hizo depositaria de todos sus libros de la profesora Inés Azbir. Y creo que a quienes más les va a servir es a aquellos alumnos, a aquellos maestros de la puna, porque tal vez no les llegue el internet o si llegan determinados horarios. En fin, hay una enormidad de libros, tanto libros de texto como libros de biología, matemáticas, lengua, como así también muchos tipos de libros de novelas, cuentos. Es mi obligación moral hacer entrega de todos los libros que pertenecieron a la profesora Inés Azbir. ¿Con cuántos libros más o menos hay? Y más de 200 libros debe haber. ¿Cómo tienen que hacer para poder comunicarse? Tienen que ser gente de la puna, escuela de la puna. Para escuelas de la puna, sí. Les dejaría yo mi número de teléfono y yo tengo que constatar de que realmente sean docentes de la puna las que están pidiendo los libros, ¿sí? O directamente la directora de la escuela, le hago entrega a la directora de la escuela, ¿sí? Hay distintos intérpretes de los libros, ¿no? Importantes. Distintos autores, pero de todo nivel, de todo nivel. Internacional, como Dottoyeski, por ejemplo, por dar un nombre, y muchos trabajos de autores jujeños. Los que realmente aman la lectura, esto tiene un valor incalculable. ¿Cuál sería el número para que la gente, bueno, se pueda contactar a la gente de la puna? 155, bueno, el 388, ¿no? 155-169-059. ¡Gracias!